El mejor año porque para España, mi país, joder hombre, joder. Yo soy Leonardo DiCaprio, mejor, el mejor a todo el mundo. Landa, Landa. Landa, Leonardo DiCaprio, el niño todo es lo máximo, te amo, niño Torres, besame. Es peor, ¿ah? A ver, el vaso, el vaso, el vaso. Después te llamas, te llamas, te llamas, beso. El diablo abajo. Besame, Dillo Torres, besame. Vamos tomar todo, nos免ite todo. Gracias,ihi. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!